El trabajo un poco diario del caballo, donde no es fundamentalmente pedir los ejercicios que después vamos a hacer en la pista, sino un poco la preparación de estos ejercicios y la preparación sobre todo de la entrada en cada ejercicio. En este ejercicio podemos observar que el caballo se mantiene recto, pero alineado en sus pies. O sea, hacemos un ejercicio parecido al de una espalda adentro, pero sin desplazar su grupa o sus pies. En esto mantenemos que el caballo se mantenga en su rectitud y traía esa actividad para que se pueda mantener activo hacia adelante. Flexión suave, sin más manos para que el caballo se desarrolle atrasada, pierna y desplaza la grupa. Es fundamental e importante que el caballo se mantenga en equilibrio y que esté alineado. Si no está alineado, se está escapando por algún sitio. Para suave, pedir un cambio con la rienda exterior. Esto es. Hacemos que el caballo se mantenga amplio y no trincado. Y siempre, como base fundamental, podemos ver que en todos los ejercicios mantenemos un caballo con una línea superior ordenada y con una flexión longitudinal buena.